Mi querido amigo Baru, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad es que muy contento. Un domingo la verdad es que espléndido, estamos con toda la actitud y súper contentos porque hoy tenemos una gran visita aquí en Aguascalientes. La visita de Xochitl Galvez, donde bueno, se ve que está siendo apoyada por los jóvenes precisamente aquí en Aguascalientes. Es correcto, pues la verdad es que súper apoyada, digo, de la parte de Acción Juvenil, pues la estamos apoyando incansablemente y la vamos a seguir apoyando. Es una gran opción y pues ha venido ahora sí que a refrescar a los jóvenes, a levantarnos estos ánimos de participar en la vida democrática de nuestro país. Oye, ¿cómo convencer precisamente a los jóvenes para que participen democráticamente para el país? Claro, pues oigan, la verdad es que creo que los jóvenes a veces nos desinteresamos en la vida democrática de nuestro país, pero es el momento de levantar la voz, ya que somos el 30% de la población y de verdad que es momento de tomar acción. No solamente quejarnos, chavos, es momento de nosotros tomar las riendas del país, de decidir libremente pues el rumbo, ¿no?, de nuestro país. Así es que invitarlos de verdad, digo, el país enfrenta problemas, pues ahora sí que muy graves. Somos vecinos de Jalisco, de Lajos de Moreno y vemos de verdad que es increíble que a veces los jóvenes ni siquiera podemos salir de nuestras casas y no sabemos si vamos a volver con seguridad nuevamente a ver a nuestras familias. Así es que de verdad que es una gran opción, súmense a este proyecto, no se van a arrepentir, traemos mucha actitud, traemos mucha alegría, muchas ganas de construir el México que siempre hemos querido. Excelente, gracias Maru. Gracias.